El alineamiento de mi ley para con Israel y Estados Unidos estaba anticipado durante la campaña, entonces hay una dimensión en la cual no hay sorpresa, lo que sí ocurre en un contexto de alta explosividad de la geopolítica del Medio Oriente, donde hemos visto este fin de semana un directo de Irán sobre Israel, el primero que ha ocurrido, que según Irán es una respuesta, a su vez al ataque que había hecho Israel a su embajada en Siria, y en ese marco un presidente que decide, me parece, no solamente reafirmar su alineamiento, su ordinación, sino sobreactuarla, me parece que la dimensión de hacer hasta de más es como característico, y eso provocó que estuviera, por ejemplo, el embajador de Israel en la reunión del gabinete, hablara en una conferencia de prensa oficial, y ese alineamiento entonces ya parte de sus promesas de campaña en un grado de exacerbación absoluto con sus posibles consecuencias. Marco, hay un componente místico que tiene que ver con la conversión de Javier Milley al judaísmo, ¿pensás que esto también está yendo por ese carril de que esto tiene que ver con la creencia espiritual del propio presidente y no con un análisis quizás más racional de cómo debería comportarse un presidente? Bueno, efectivamente, por un lado está su propio camino hacia el judaísmo, que lleva varios años, por lo menos tres, cuatro, que en todo caso es una esfera, diríamos, personal de la espiritualidad, de la religiosidad, que cada quien puede creer e ir hacia la religión o la creencia que prefiera, pero el problema en este caso es que efectivamente eso él lo está poniendo como explicación para sustentar decisiones de política exterior, y me parece que ahí está como el principal problema, no creer o no creer o inscribirse o no en alguna religión, sino que eso sea la forma en la cual se orienta después a la política exterior. Hay numerosas referencias a eso y me parece que es parte de una suerte de mix o combinación de elementos que hacen a una política exterior absolutamente sobreactuada, sobrealineada, en un contexto donde, bueno, todo indicaría que hay que tener prudencia, que hay unas guerras que están escaladas y que es mejor mantenerse a un lado, así sea que el gobierno tenga alguna preferencia, lo cual también está bien, digamos, pero al contrario de eso se opta como si se quisiera ingresar a ese terreno bélico desde lo simbólico político, digamos, pero sí ingresar, ser parte, tener una voz en aquello que está pasando. ¿Cuál fue históricamente la posición de la República Argentina en este tema? Bueno, primero abogar por lo que abogan muchos históricamente, que es por la conformación de dos estados, un estado israelí, un estado palestina, después en un caso de una guerra apostar a los canales de la política, la diplomacia para que haya un cese al fuego, y en este caso no hay ningún tipo de declaración en el sentido de los dos estados, israelí y palestina, y ningún tipo de declaración de contemplación hasta de día por la cantidad de palestinos asesinados que hay y la necesidad de que esto tenga un pronto final, ¿no? Hay una suerte como de reproducción total del discurso de la política exterior de Israel, o sea, si se quiere, la posición argentina sobre lo que está pasando entre Israel y Gaza o Israel e Irán es una reproducción de lo que dice el gobierno de Israel. ¿Y qué consecuencias le puede traer esto a nuestro país? Bueno, hay que ver, es difícil anticiparse y tal vez no querer como anticipar cosas malas, en todo caso, yo creo que por el momento evidentemente somos un actor menor en vista de lo que hay como conflicto allá desarrollándose en el terreno en el cual está entrando, pero sí claramente levantando la mano para decir nosotros somos parte y queremos ser parte de ese conflicto.